Esto es un coñazo, estoy en el culo del mundo, quiero irme cuanto antes. Lily, ¿me oyes? Lily, espera. ¿Ahora mejor? Sí, de lujo. Igual vaya hasta me caigo ahora por la terraza. Te lo digo en serio, estoy aquí muerta de asco. Tú de fiesta en Hamburgo, pasando el verano de tu vida y yo aquí, con mis padres que quieren subir a no sé qué montaña de... ¿Lily? Lily. Padres buenos, padres malos. Peter, esto es de locos. ¿Sabes lo que es de locos? Que estemos discutiendo otra vez de lo mismo. Y no es el sitio ni el momento. Pues cambiamos de sitio, volvemos y lo hablamos, ¿vale? Claro, para eso hemos estado preparando este viaje durante meses. Sí que tienes morro, pero tú te escuchas, Peter, tú solo sabes pensar en ti, en ti y en ti. ¿Lily? Sin cobertura. ¡Oh, joder, lo odio! ¿De qué te estás quejando ahora? De nada, enano. De este pueblucho. A mí no me llames enano, Paula. ¿Y qué haces ahí tanto rato? Se ha acabado el papel. Podrías haberlo pensado antes. Tenías puesto el cartelito de no molestar. Por tu culpa no queda papel. Toma. ¿De mentol? Estos pican. ¿No puedes ir a recepción y pedir que te den papel higiénico? ¿Sabes qué te digo? Usa el bidet y déjame en paz. Esta noche le diré a mamá y a papá lo mala que has sido. ¡Oh, qué miedo! ¿Qué será de mi vida si me prohíben volver a ser tu canguro? Hola. Buenas. Han dicho que habrá tormenta por la tarde. Pues entonces... Será mejor que apretéis el paso si no queréis mojaros. Lo hemos visto en el móvil. Lloverá a partir de las seis. Bueno, yo no me confiaría mucho. Aquí el tiempo cambia de repente. Oye, cariño. Por mí no hay problema en que te bajes con estas chicas al pueblo. Me esperas en el spa y nos vemos en la cena. Si quieres, puedes venirte con nosotras. Y tú no subestimes la montaña. La Esparzuan es bastante traicionera. Sí, por... Por eso estamos aquí. Nos las apañaremos. Seguiré con mi marida. Gracias por ofreceros. Está bien. Suerte. Adiós. Vaya tiempo para una mudanza. Venga, que terminamos enseguida. Menudo baño caliente me voy a dar luego. No estaría mal, pero tenemos que volver a Molling. ¡Eh! ¡Cuidado! No me lo puedo creer. Madre de Dios. Así nos empaquetan las cosas. Estupendo. Aún no vivo en la calle. Y mientras no me robe el contrato de alquiler y lo queme, puedo usar este baño el tiempo que quiera. Ya no sabe ni cómo me llamo. ¿Qué iba a hacer? Que mi relación con mi padre sea inexistente no significa que no te comprenda. Justo lo contrario. Creo que has hecho lo correcto. No te culpo por haberte ido. Y además de haber seguido en casa, solo habría sido un lastre para ti. Me encantaba esa casa. Pero fue la mejor decisión. Aunque se la hubiera alquilado a un casero más simpático. ¿No podrías venderle la casa a George Clooney? ¿Lo ves? Con esos comentarios hasta un santo se enfadaría. Buzón de voz. Los dos. ¿Y si les ha pasado algo? Tranquilo. Nos llamarán enseguida. Hace dos horas que dices eso. Oíd, chicos. No podemos esperar toda la noche aquí por vuestra cena. Nuestros padres... ...no han vuelto de su excursión. ¿Querían subir a las bars back? ¿Y les habéis llamado? ¿Vos dónde vas? Seguro que no es nada. Llamaré a los de salvamento a ver si saben algo. ¿Y vosotros a cenar? Podríamos ir y venir. Leipzig y Mónic no están tan lejos. Ya sabes lo mal que se me dan las cosas a distancia. Si no, pregúntaselo a Jim. Y tampoco nos hemos entendido bajo el mismo techo. Para mí lo nuestro es demasiado importante. No quiero estropearlo, Mark. Lo dejamos en amigos del alma. Papá quería ir a dar un paseo. Y quería ir solo. Pero que no venga ese joven. Katia, tengo que colgar. Ya te llamo. Adiós. Un beso. Eh, que tengo que entrar. Tu baño es el de abajo, Jan. Ya lo sé, pero abajo solo hay ducha y yo... Quiero darme un baño, ¿sabes? Me parece perfecto. Pero el contrato de alquiler dice que los 80 metros cuadrados de arriba son míos. Incluyendo este baño. Mira, Katia, de verdad estoy muy agradecido de que me hayas presentado a Mark, pero aún tenemos que convivir un par de semanas. Padres son Liner. Hola, padre. Vengo ahora del hotel Talblik. Me han llamado porque hay dos niños que están solos. ¿Qué ha pasado? Los padres se han perdido. Querían subir a la cima de la Svartland. ¿Y ahora hablas sola? ¿Y querían subir a la cima? Sí, les ha sorprendido la tormenta. Y ahora el hotel no sabe qué hacer con los niños. Estoy calado hasta los huesos. Voy a coger una pulmonía y... Y tú ahí, hablando por teléfono tan tranquila. Enseguida voy para allá. Gracias. Cuidado. No te duermas y te ahogues. Preocúpate por ti. Te hace más falta. ¡Oh, no! ¡Va a acabar conmigo! ¡Has vuelto a cerrarme con tu coche! Es posible. Lo siento. Ya, pues sentirlo no hará que tu coche se mueva. Las llaves están en la mesa de la cocina. ¿Es que quieres que yo lo mueva? Como ya habrás intuido, estoy dándome un baño. Y los coches no se conducen ellos solos. Gracias. Y los coches no se encuentran. ¿No ha ido tan mal? Déjame en paz. Coge las llaves. ¿A dónde vas ahora? ¿A buscar piso? Muy gracioso. Ve con cuidado. Buenas noches. Buenas noches. ¿Son esos niños? Sí. Aún no han comido nada. Y la cocina va a cerrar. Yo me encargo. Traiga unos bocadillos a la habitación, por favor. Sí. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado? ¿Usted también es del hotel? No, soy la asistenta del pueblo. ¿Qué es eso? Es que aquí nunca hay cobertura. Así no pueden llamarnos. Yo me llamo Katia, ¿y tú? Nikki. ¿Y tu hermana? Paula. Ya le he dicho que prefiero ir yo a buscarles. Tengo botas de montaña. Sí, pero será mejor que se ocupen los de salvamento. A lo mejor traen a vuestros padres en helicóptero. ¿Qué tipo de helicóptero? ¿Un Belu H1 como el de la policía? Creo que no sé tanto de helicópteros. En la habitación tengo una superenciclopedia de helicópteros. Ya tengo cobertura. No, no tengo. ¿Vamos arriba? En la montaña hay albergues. Les habrá sorprendido la tormenta y seguramente estarán en algún refugio. Pues entonces podrían llamarnos. Sí, pero aquí hay poca cobertura. Mamá buscaría cobertura hasta que la encontrara. Tiene razón. Mamá sabe que aquí nos morimos de miedo. ¿Y qué pasa con vuestro padre? Tiene otras cosas en la cabeza. Quizás no tienen batería. ¿Los dos? Tienes pasta de dientes. Me da igual. Ven. Déjame en paz. ¡Au! Se lo diré a mamá. Cuando quieras, enano. Ahí tienes la puerta. Vamos. ¿Qué pasa? No necesitamos cangura. Estoy segura. Pero la ley dice otra cosa. Bueno. El sofá es muy pequeño. No estoy tan gorda. ¿Y la ley dice que tienes que quedarte con nosotros hasta que vuelvan nuestros padres? Sí, exacto. Oh, no es que sea muy cómodo. Ya te he dicho que ahí no podrías dormir. Ah, si tú supieras dónde he llegado a dormir. ¿Crees que mis padres están bien? No lo sé, pero eso espero. Quiero que esto acabe de una vez. ¿Que acabe el qué? Buenas noches. Buenas noches. ¿Queréis dejar la luz encendida? Cuando era pequeña y tenía miedo, mi madre siempre me lo preguntaba. Hoy puedo dejarla encendida, por si acaso. Gracias, Katia. Procura dormir. Y esperemos que vuestros padres aparezcan mañana sanos y salvos. Buenas noches. 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 ¿Padre? Señora Baumann, ¿dónde está ahora? Estoy con los niños. ¿Podemos hablar ahora, por favor? Espere. ¿Sí? ¿Me oye, padre? ¿Hay novedades? No, aún no dan señales de vida. No quiero temerme lo peor, pero... Hola. Buenas. Hola. Si habrán metido en algún albergue huyendo de la tormenta, habrá habido un apagón y no tendrán batería, ¿no sé? Sea como sea, tenemos que asegurarnos y contactar con algún familiar cercano para que se ocupe de los niños. No se ponga dramático, como si los tuviera el diablo. Bien. Prometido. Encenderé una vela. Gracias. Disculpa. ¿Sí? ¿Se ha perdido alguien? Sí, dos alpinistas. Una pareja. ¿De unos 40, con acento del norte? Los dos son de Hamburgo, sí. Les avisamos de la tormenta. La mujer quería volver, pero él se empeñó en seguir. Parecía obsesionado. Al final ella le acompañó. ¿Puedes decirles a los de salvamento lo que me has dicho? ¿Y cuándo y dónde fue la última vez que los visteis? Esa información puede salvar vidas. Sí, claro. Ahí está. Pregúntale. ¿No sabes hacer nada por ti mismo? Tengo miedo. ¿Y si tiene malas noticias? Hola, chicos. Sentaos. ¿Se sabe algo? De momento sabemos dónde... ¿Los han encontrado? Aún no, pero sabemos dónde los vieron por última vez. ¿Hay alguien de vuestra familia a quien podamos llamar? No. Ya, bueno. No hay nadie. Nuestro padre es hijo único y nuestra madre tiene una hermana, pero vive en Canadá. Como muchos, se llaman en Navidad y no dejan de discutir. ¿Y vuestros abuelos? Murieron. Menos el capitán. ¿Quién es el capitán? No es nadie. Es el padre de papá, el capitán Hendrik Soringen. ¿Y estuvo en el ejército? Sí. En las fuerzas aéreas de joven fue piloto. Por desgracia, no se estrelló. Ahora hablas como papá. ¿Dónde vive vuestro abuelo? En Düsseldorf. Para que lo sepas, papá no le llama ni en su cumpleaños. Bueno, esperaos aquí un momento, ¿vale? ¿Y si aparecen de pronto nuestros padres? Ya no necesitaría a nuestro abuelo. Lo intentaré. Entendido. Muchas gracias. No hay ningún Hendrik Soringen en Düsseldorf. Vaya. Gracias, de todos modos. Señora Baumann, sé que esto puede parecer un poco insensible, pero hoy estamos completos y los Soringen iban a dejar hoy la habitación. ¿Y estará ocupada? Le pareceré un monstruo, pero ¿qué quiere que le diga a los otros huéspedes? He intentado trasladarles a otros hoteles de la zona, pero están todos hasta arriba. Es temporada alta. ¿A tu casa? Sí, a mi casa. Acabaos tranquilamente el desayuno y luego os ayudo con las maletas, ¿vale? Los vimos en la tercera cuesta por el oeste, justo antes del peñasco que lleva a la cima. Central al condos. Aquí al condos. Están por encima del ratón. Montaña adentro. Recibido. Sebastián, ¿me recibes? Espera. Han cambiado la ruta. Ella es muy amable. Siempre saluda con una sonrisa. Pero él le encontraba pegas a todo. Cambió tres veces de habitación hasta que le convenció la suite. ¿Es la primera vez que vienen? A nuestro hotel, sí. Él pretende causar sensación. Ha subido a no sé cuántas montañas, las más altas del mundo, y sabía de sobra que iba a hacer mal tiempo. Hoy en día hay móviles y GPS. Cree que por haber sobrevivido en el Everest, puede con esta montañita. Pero las bars van de escosa seria. Ya han rescatado a varios. Hace seis o siete años, hubo un esquiador experimentado que no regresó. Y le avisé de que había deshielos que provocaban avalanchas. Espero que haya suerte esta vez. Llamaré a una encargada de limpieza para que la ayude con las maletas. Muchas gracias. Las rutas de montaña más extremas del mundo. Información, sí cabe. Buenos días, soy Katia Baumann. Estoy buscando al señor Schoringer, Hendrik Schoringer. Me temo que no sé en qué ciudad vive. Ahora lo miro. ¿Ha dicho Schoringer? Sí. ¿Me escucha? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, me oye? Aquí tengo muy mala cobertura. ¿Hola? ¿Me oye? ¿Soringer? Sí, sí, Hendrik Schoringer. Schoringer. Hay bastante... ¿Hay alguno que tenga algún título, coronel o teniente o capitán o algo así? Sí, hay uno en Nuremberg. ¿En Nuremberg? Un capitán. Le marco el número. Bien, pues muchas gracias. No hay de qué. Gracias. Soy Schoringer. Hola, buenas. ¿Es usted el señor Hendrik Schoringer? Sí. Me llamo Katia Baumann. Una pregunta. Tiene un hijo que se llama Peter. ¿Peter? ¿Quiere volver a demandarme? Eh... Oiga. Este es el contestador de Hendrik Schoringer. Coronel retirado. ¿Siempre vais a la montaña de vacaciones? ¿A montañas sin cobertura? Sí. Baviera, Suiza, Austria, las Dolomitas... Con tal de que haya peñascos. ¿Y vais todos de excursión? ¿De excursión? A donde vamos no se puede ir de excursión. Yo ya he escalado. Mira, papá dice que los héroes tienen cicatrices. No mientas. Papá te llevaba a hombros y él se tropezó. Entonces tuvo que prometerle a mamá que nunca nos llevaría de escalada. ¿Lo hace como profesional? No. Tiene una empresa de software en Hamburgo, la más grande. Pero dice que necesita escalar para compensar. Que le abre una ventana al cielo. ¡Suscríbete al canal! ¿Vives aquí con tu familia? En teoría sí, pero mi hija vive ahora en Norteamérica. ¿Y a tu marido no le importa que nos quedemos? No tengo marido. Adelante. ¿Y vives tú sola aquí? No, con un compañero de piso que no me cae muy bien. ¿Y por qué vives con él? Buena pregunta. Estoy buscando casa. Ya. Nosotros tampoco nos caemos bien. Ni. Tenemos una casa grande, con jardín. Y también es amarilla. No hay nada que perdonar. Todo irá bien. No, nada irá bien. Se han ido y yo no puedo más. Estoy harta. Yo me ocupo. Yo cuidaré de ti. Pitufo. ¿Padre? Han encontrado a los Oringer. ¿En serio? Estaban atrapados en una grieta. Ella se ha roto un hueso. ¿Y cómo está...? Él solo tiene un par de rascuños de intentar ayudarla a salir. Luego se han sentado a esperar. Tenéis que venir enseguida al hospital. Ahora vamos. Sí, me salva el culo. Gracias. Estupendo. Sí. ¿Cuántos días tiene? Cuatro por lo menos, pero dependerá de cómo... Reserve toda la semana. ¿Quiere mi tarjeta de crédito? Necesitaría que firmara... Me haría un gran favor si lo demás lo resolviera con mi secretaria de Hamburgo. ¿Sabes? Si espera un momento, le paso con ella. ¿Sí? ¿El qué? Mira, el Hotel Talblick está lleno. Tengo al Hotel Lloyd Mayer en la otra línea. ¿Puedes acabar tú la reserva? Gracias. Bueno. ¡Eh! ¡Papá! ¡Mi gran ojilla! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estabas? Mamá se ha resbalado. Son cosas que pasan cuando te despistas. ¿Cuando te despistas? ¿Te queda algún tornillo en la cabeza? ¿Qué más tiene que pasar? ¿Que alguien muera? ¡Paule! ¡Quiero verla ahora mismo! No ha sido tan peligroso como te imaginas. ¡Paule! ¡Espera! ¡No puedes entrar ahí! ¡Paule, espera! ¡Paule, eh! ¡Paule! Ahora no puedes pasar. Se prohíbe la entrada. Quiero saber cómo está. Sí, lo sé. Pero no tardarán mucho. En un par de horas podrás darle un abrazo. Vamos. Esta es la asistenta del pueblo. Es súper maja. Katia Baumann, encantada. Peter Sorider. Sus hijos son maravillosos. Ya, bueno. A mí no me mire. Oh. La próxima vez vas conmigo en vez de con mamá. Sí, eso ya lo veremos. Soy un hombre. Yo no me caeré como mamá. Claro, campeón. Pero aún tienes que crecer un poco más. ¿Un poco cuánto? Las cosas de los niños están en mi casa y su maleta está en el Talbrick. Para los gastos del transporte y la dirección del nuevo hotel. Llame a mi secretaria, ¿de acuerdo? Claro. Bueno, pues con esto termina mi trabajo. Venga, dadle las gracias. Bien. Cuidaos mucho. Y saludad a mamá. Bueno, que vaya bien. Adiós. ¿Y os han rescatado con un helicóptero? Sí, te hubiera gustado. ¿Qué helicóptero era? Oye. Tengo que contestar. No, la semana que viene estoy en Londres. Ya, tendré que alargar la estancia aquí. No, la semana que viene. Eh, ¿tú eres Katrin? No, me llamo Katia. ¿Tú eres Adrián? No venías la semana que viene. Sí, pero el instituto al que voy ahora empieza las clases esta semana. En el segundo. No te imaginaba así para nada. Pues no te engañes. Soy tan gruñona como dicen, lo demás es pura fachada. ¿Te ha dicho mi padre que me han tirado de todos los colegios? Pues no. Pero lo sabías. No. Lo sabes todo de mí. ¿Qué no? Yo también lo sé todo sobre ti. Y sé que os traéis algo entre manos desde hace dos años y medio. Mi padre cree que no lo sé por haber estado en Inglaterra, pero no me tomáis el pelo. A ver, que me parece bien que vosotros... Conozco a tu padre de antes, del colegio, pero solo de vista y hace mucho. Ah, ¿ya os habéis conocido? Sí. Y papá, no me parece ni una bruja ni que sea fea y asquerosa. Y el rollo de que tienes que aguantarla hasta que encuentres otra casa. No te lo crees ni tú. Admitid una vez que sois pareja. Y no tiene nada que ver con los porros. Todos mis amigos fuman. A veces exagera un poco. Pues a mí me gusta su rollo. Lo habrá sacado de su madre. Mucho hablan y sueñan los hombres. De futuros días mejores. Se les ve correr a la caza de un fin feliz y dorado. ¿Qué haces? Así no vas a despertarla nunca. Yo me quedaría dormido. A mamá le gusta que le lea estos poemas. Ella siempre me leía los poemas clásicos. El mundo envejece y rejuvenece. Pero el hombre espera siempre una mejora. Es un tostón de libro. Es de Friedrich Schiller. ¿Quién? Eres un enano inculto. No te esfuerces. No soy ningún inculto. ¿No sabes ni cuál es la capital de Italia? Roma. Vaya. ¿Quién ha suspendido mates? Mamá. No estábamos discutiendo. La verdad es que nunca me he alegrado tanto de oíros discutir. Mi sobrino también nada en el club. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? Ludwig Dijkner. Pero todos le llaman Luki. Le preguntaré a mi hija. La semana que viene tiene otra competición. Así que ha dejado de comer pan. Pero necesita alimentarse. El pan da energía y mucha. Sí. Dígaselo a ella a ver qué opina. Hola. 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 Caray, menuda sorpresa. ¿Cuánto tiempo? Sí. ¿Tiene un minuto? Sí. Vuelvo en seguir, claro. Adiós. Adiós. Sabe, están tratando a mi mujer en la clínica. No me lo esperaba, pero el tratamiento está yendo muy bien. Así que no hay divorcio a la vista. Vamos a ver qué pasa. Esperaremos a que esté en casa por si vuelve la depresión. Bueno, pues seamos optimistas. Le he sugerido que vuelva a trabajar de abogada. No a tiempo completo, pero creo que le vendría muy bien. Que nos vendría bien cuando esté en buena forma. ¿Y qué tal las niñas? No sé muy bien qué decir. Las niñas están creciendo sin madre. Y además tengo la consulta. No es fácil sacarlo todo adelante, la verdad. Lo sé, pero para volver necesitaría una solicitud. Ya tiene bastante trabajo. Dejémoslo. Y cuando Judith salga de la clínica, espero que todo sea más fácil. Ahora mismo tengo que hacer unas compras, pero si quiere, podemos hablar tranquilamente en mi despacho. Tengo un cariño especial por sus hijas. Media hora puedo sacar. Vale. Si es media hora, yo también. Bien, pero no se mueva ni un pedale. Pobre hombre. Es valiente como él solo. Nunca se queja. Y siempre tiene la sonrisa puesta. Señora Hagen, le hace tilín. Un hombre ejemplar. ¿A usted no le gusta? Lleva una alianza. Pero no es motivo para no decir que es un hombre simpático y apuesto. Sí, es verdad. Es apuesto y tiene una mujer muy simpática. Ahora me llevaré un croissant que también tiene muy buena pinta. Siempre se llevaba dos al doctor Weber. Le gustan mucho. Lo sé. ¿Cuándo piensa volver? No lo sé. Está en Leipzig cuidando a su padre, que está enfermo. Vaya, me han dicho que ha vendido su preciosa casa. Por eso estoy buscando. Si se entera de algo que tenga tres habitaciones y una terraza, sería estupendo, no muy cara. Si me entero de algo, le avisaré. ¿Quiere algo más? No, eso es todo. ¿Quiere un té o un café? ¿Es una pregunta psicológica? ¿De que los cafeteros suelen ser caóticos y los que beben té son sensibles e introvertidos? Tengo la cafetera rota y esperaba que prefiriera un té. Me encanta el té. No acabo de creérmelo, pero lo intentaré. ¿Quiere ver una cosa? Aún es pequeña, pero es una chica valiente. ¿Lo habrá sacado de su padre? Gracias. Tengo la sensación de que con Lini he metido la pata hasta el fondo, de que he sido un mal padre y un mal marido. Mire, Tom, he conocido a muchos malos padres y usted no pertenece a esa categoría en absoluto. Gracias, mi amor. Ven aquí, ratoncita. Pensé que nunca volvería a veros. ¿Dónde está papá? Está con el tema de las maletas. Hemos tenido que ir a otro hotel. Nunca volverá a dejaros solos mientras yo siga en el hospital. Bueno, contadme. ¿Habéis estado solos todo este tiempo? ¿O ha estado alguien con vosotros? No, no. Pues vino una mujer y la verdad es que es muy simpática. Creo que ya ha pasado la media hora. Gracias por el día. No hay de qué. Y si necesita ayuda, solo tiene que avisar. Lo haré. Adiós. Adiós. Diga. Señora Bowman. Solo quería decirle que la operación de mi mujer ha ido muy bien. Oh, me alegro mucho. Deles un beso a ella y a los niños de mi parte. Oiga. ¿Sigue usted ahí? Sí. ¿Todo en orden? ¿Va todo bien? Sí. No, es que... Tendría media hora libre para un café. Estoy en el Lloyd Mayer. Oh, sí. Hoy no me he tomado ningún café. Gracias a su hijo, ahora soy una experta en helicópteros. Sí, le gustan mucho. ¿Dónde está Nicky con el buen tiempo que hace? De eso quería hablar con usted. Quería preguntarle si puede ocuparse de Nicky un par de días más. Paula quiere quedarse con mi mujer. Bueno, para eso debería presentar una solicitud formal. No, 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 déjese. Yo me haría cargo. Paula me ha dicho que en su casa no está del todo cómoda. ¿Ah? Tendría una habitación en el hotel. De mi bolsillo. ¿Y todo esto porque le caigo bien a su hijo? ¿Cómo es el dicho? Toma a Idaka es ley de vida. Tampoco sería un trabajo a tiempo completo. Solo es para que alguien le eche un ojo mientras tanto. ¿Mientras tanto? ¿Mientras se ocupa de su negocio? Oiga. Ahí arriba todo se esfuma. Preocupaciones, estrés, todas las mierdas. Ahí hay aire fresco. Me siento libre. ¿Lo entiende? A ver, nadie escala 8.000 metros cada fin de semana. Y esto no es el Everest, pero es de bastante nivel. No conozco esta montaña y me está tentando. ¿Quiere volver a intentarlo? No, es que debo. Si no, no me voy de aquí. ¿Va a subir solo a la montaña? Esta vez hará buen tiempo. ¿Y su mujer lo sabe? ¿Mi mujer? Venga, llevamos 17 años casados. Ya sabe que estoy loco. ¿Y sus hijos? Es que no sabe por lo que han pasado últimamente. Casi se muere escalando. Ese es el kit de la cuestión. Casi. Pero estoy vivo. Aún sigo aquí. Y ahí arriba sigue la cima. Vale. ¿Y si no lo consiguen? ¿Qué pasa? Pues que el seguro les pagará a los niños y a Helen una millonada. Acepta o no, todo en la vida tiene dos caras. Un cheque. ¿De verdad cree que todo se puede comprar con dinero? La vida de una persona no se compensa con dinero. Dejémoslo. No lo entiende. Encontraré otra solución para lo de mi hijo. Gracias de todas formas por su tiempo. Que tenga un buen día. ¿Puedo acariciarlo? No, si lo haces, no reconocerá a su madre. Mark Webber, veterinario. Hola. Hola. ¿Está tu padre en casa? No está. Volverá en un par de horas. No podemos esperar tanto. ¿Podrías darle esto, por favor? Parece un bebé extraterrestre. Es un murciélago. Estaba en la entrada del garaje de casa. Ya, vale. Pero, ¿qué tiene que ver esto con mi padre? Los Viervigler nos han dicho que se lo trajéramos. Que salvó a un guato atropellado. Gracias. Sí. Adiós. Y no puedes acariciarlo. O no reconocerá a su madre. Este es el contestador, señor Stryman. Deja su ventaja y descuenta la señal. Oye, papá. Acaban de traer un murciélago herido a casa. Y la verdad es que no tengo ni idea de qué hacer con él. Llámame, ¿vale? Hola. ¡Oh, oye! ¿Qué tal? ¿Qué tal, precioso? Bonito. Fernando, ¿pero qué haces? ¿Qué hay de tus modales, eh? Venga, ven aquí, ven aquí. No es buena comida para un perro. ¿Cómo que no? A Fernandito le encanta. ¿Te gusta, amor mío? ¿A que sí? ¿A que sí? Hasta luego. Disculpe. ¿Tiene usted veterinario? Pues claro que tengo. ¿Por qué? Porque yo también soy veterinaria. Lo entiendo. Me va a perdonar, pero Fernandito y yo no necesitamos un veterinario nuevo. Así que, hasta luego. Muchísimas gracias, señora Bauman. Sus hijos son un amor. Ha hecho una labor increíble. Gracias. Es usted muy amable. ¿Me dejas sola con tu madre? Gracias, cariño. La verdad es que... La verdad es que no me cabe en la cabeza. ¿A qué se refiere? Sea sincera. Mientras estábamos desaparecidos, no se ha preguntado cómo es posible que una madre pueda haberle hecho esto a sus hijos. Ya. No creo que yo esté en derecho de juzgar la situación. Solo cumplía con mi trabajo. Y ese es el problema, que yo no cumplí con el mío. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí. ¿Por qué se hace responsable de todo? También tienen un padre. Él no tiene ni idea de ser... De ser padre. Ni de responsabilizarse. No sé si usted lo comprende, pero... Él nunca tuvo a su padre. Llegué a pensar que a lo mejor podría darle lo que nunca tuvo. Va a volver a sufrir. Digamos lo que digamos nosotros. Quería protegerle, por eso le acompañé. Pero no se le puede proteger. Nadie puede. Es una forma de suicidarse. Pues sigue intentándolo. ¿Qué? No, nada de niñeras. Una cuidadora. Mi hijo no es un mocoso. ¿Me está diciendo que en todo el pueblo no hay ni una cuidadora? Pues no sé. Invéntese algo. ¿Qué pasa, campeón? No veo platos sucios. ¿Quieres que te suban algo a la habitación? ¿Una hamburguesa o un helado? ¿No va a volver Katia? No. Conseguiremos a otra persona. Alguien a quien le gusten los helicópteros. Pero si a Katia le gustaban los helicópteros. Es un círculo vicioso que no deja de repetirse. ¿Qué quiere decir? Y solo pilotó un avión porque le divierte poner su vida en peligro. ¿Y fue por el capitán? ¿Cómo? ¿Cómo lo sabe? ¿De verdad cree que haber tenido un padre ausente es lo único que le hace ser mal padre? Bueno, no tuvo un buen modelo. Puede que suene cursi, pero todo el mundo necesita un padre admirable y amoroso. ¿No le parece? Tal y como tratas a tus hijos, te tratarán a ti cuando seas mayor. Peter desafía la vida y cuando se sale con la suya, enseguida vuelve a subir el listón. Pero en el fondo siempre ha querido la aprobación de su padre. ¿Habla alguna vez con él? Sí, pero es peor que hablar con la pared. Me refiero a que si se lo ha dicho tal como me lo ha dicho a mí. No, y tampoco se lo diré. Si vuelve a subir a esa montaña... Se... Se acabó. Me separaré. Hola, señora Baumann. Buenos días. ¿Cómo se piden los milagros? Eso no es tan fácil. El señor no es ningún pizzero. No es para mí. ¿Para los alpinistas? Sí. Rezaré una oración por ellos. Gracias, padre. Que tenga un buen día. Hola. Hola. ¿Día libre? Todos los días. 24 horas. En Frulling nadie quiere un veterinario. No, no. No, no, no. No, no. ¿Señor Soringer? Anda, menuda sorpresa. Vera, tengo que hablar con usted. ¿Tiene un minuto? Ya lo sabía. ¿El qué? Que se lo ha pensado mejor. Nicky estará encantado y su habitación sigue disponible. Señor Soringer, la... Hola, mi experto en helicópteros. Al final la señora Bowman se quedará contigo. ¿En serio? Sí, solo tengo que coger un par de cosas. Antes vivía aquí un veterinario. Creerían que sigue aquí. Venga, pequeñín, bebe un poco. Eso es. Papá, lo hacemos mal. Aquí dice que la madre del murciélago llama a su cría con un ultrasonido cuando se pierde. Ajá. Y que suele encontrarla. Entonces, tendrá que dormir fuera. Sí, y solo puede beber agua tibia. Pero el agua no alimenta. ¿Le puedo dar leche? No le sienta bien. Necesita una leche especial para crías. N-S-G-H... No sé, no lo he oído nunca. A lo mejor no te lo crees, pero... Me alegro mucho de que estés aquí. Yo también me alegro de que hayas dejado de lado la arquitectura. Oye, ¿qué pasa con Katia? No pasa nada de nada. Sé que parece una locura, pero... Me la encontré hace unas semanas en la panadería. Ella me reconoció y se acordó de que fuimos juntos al colegio. ¿De verdad? Sí, pero yo no me acuerdo de ella. No fastidies. Es un par de años más joven que yo. ¿Y tuvisteis algo? Hace siglos de aquello. Yo tendría 17 y ella 14 o 15. Con 15 o 17 ya pueden pasar muchas cosas. Bueno, a ver de dónde sacamos esa leche especial, N-S-G, o como se llame. Vale, te paso esto. Por cierto, tú... ¿Alguna vez has...? Cállate, papá. Bien. A ver si encuentro un veterinario. Hola. Buenos días. Soy Jan Steinman. Estoy buscando un veterinario. Sí, soy veterinaria. Dígame. Ah, muy bien. Bien, pues tenemos un problemilla. Tengo una cría de murciélago y... Mórcego. Sí, puedo ayudarles. El problema es que necesitamos una leche especial, una N-H-G o algo así. Claro, puedo ocuparme. ¿Dónde viven ustedes? Este es el contestador de Heathrow. Nick Schrodinger, coronel retirado. Deje su mensaje después de la señal. Hola, señor Schrodinger. Soy Katia Baumann. Y tengo que darle una noticia importante. Tengo la sospecha de que su hijo está en peligro y sus nietos le necesitan. Le doy la dirección del hotel donde se hospedan. Bueno, ya está. ¿Se pondrá bien? La bolsa de agua. Hola. Hola. Me han dado un trabajo. Ha venido alguien pensando que Mark seguía aquí. Oh, Dios, qué monada. No puedo ayudaros. Me marcho enseguida. Tampoco vendré a dormir. Pero no cantes victoria. Aún no tengo casa. Es su novia. Venga ya. Yo no tengo novia. Tampoco vendré a dormir. Querido diario, estoy en el coche. Echo de menos a papá. Creo que ya no me quiere. Mamá me ha dicho que papá no volverá. Voy a buscar a mi padre. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bueno, y ahora, vale, todo está bien. ¿Te lo puedes creer? Nos equivocamos con la longitud de la cuerda. Veinte metros de diferencia. Nada más. Muchos han muerto por eso. ¿Y sabes qué? En La Iger. Varias veces. Ni de coña vuelvo a cometer un error de principiante. Nunca más. Aunque tenga que medir la longitud de la cuerda en el hotel. ¿Qué te estás tomando? Número desconocido. ¿Diga? Soy Hendrik Soringer. Señor Soringer, gracias por llamar. ¿Puede venir? Ya estoy aquí. Señor Soringer. Bueno. He cogido el primer tren que salía de Nuremberg. ¿Dónde está Peter? En el hotel. Discúlpeme. Estoy un poco tenso. La última vez que intenté llamarle, su abogado se puso rápidamente en contacto conmigo. ¿Eso cuándo fue? Acababa de nacer mi nieto. ¿Quiere decir que no conoce a sus nietos? No, a Paula sí. Cuando aún era un bebé. Le estoy dando la lata con mis batallitas personales. Para nada. Solo que yo pensaba que fue usted quien cortó el contacto. ¿Quién le ha contado esa historia? Yo, no. Y ahora yo tengo que disuadirle de que vuelva a poner su vida al límite, ¿no? De que se juegue el pellejo. No es solo por él, también se trata de su familia, que también es la suya. ¿Y por qué cree que me hará caso? ¿Sabe él que estoy aquí? No sabía cómo iba a reaccionar usted a mi llamada. Buenas noches. Hasta mañana. Peter. La relación que tuvimos mi padre y yo fue un desastre desde el principio y nunca quise que me pasara justo lo mismo con Peter. Le acompañaré a su habitación. Sí. Gracias. Gracias. ¿Por qué me ha pedido una habitación sin estar segura de que vendría? Intuición. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! Esperemos que la madre lo encuentre pronto. Ahora está lejos de su nido. No podemos oír la llamada de la madre, emiten ultrasonidos. En realidad sonarían como un avión a reacción. Al final se encontrarán. Yo solo quiero ver a mis nietos. Dime, ¿por qué me prohíbes que les conozca? ¿Así me castigas, ignorándome? No. No. Esto es inútil. Yo me marcho ¿Quiere que le lleve a la estación? Gracias, pero iré en taxi, lo prefiero Francisca, soy Katia ¿Estás en recepción? Eh, necesito pedirte un favor No pretenderá que me crea que no hay ni un solo taxi disponible en toda la zona Tendría que haberlo pedido antes Esta región está muy demandada por los turistas, así que no puedo hacer nada Pues de maravilla, ¿y cómo voy yo ahora a la estación? Es que, tal vez... ¿Señor Soringer? Sí ¿Le hacía en la estación? Sí, yo también Pero no hay ningún taxi Mi oferta sigue en pie, si quiere Será un placer Pero no quiero causarle molestias No, voy a por el coche Gracias Ha habido suerte Hasta otra Adiós Cuidado, ve con ojo, jovencito Tranquilo, es un Sikorsky S-70 Un Black Hawk Con sistema de flotación y láser anticolisión Pero si hablas como un piloto Es que soy piloto Me viene de familia A mi abuelo no lo conozco, pero de joven estuvo en el ejército En las fuerzas aéreas Mi padre dice que mi abuelo podía pilotarlo todo Mi mujer siempre me decía que no sabía mostrar mis sentimientos ¿Pero qué quiere que haga Peter? ¿Que me ponga de rodillas y le suplique? Ya ¿Le ha dicho alguna vez que está orgulloso de él? Pero si eso ya lo sabe Con todo lo que ha conseguido el muchacho 450 trabajadores Dos sedes en el extranjero En Glasgow y en Copenhague Matrículas de honor ¿Sabe él que usted está al corriente? No, porque entonces pensaría que quiero su dinero Puede estar contento de que no le impulsara a cultivar su vena artística ¿Artística? Sí Su madre, mi difunta esposa Era pintora ¿Le ha dicho él cuál fue el cuadro más famoso de su madre? Niño con pelota roja ¿Es él? Sí Es Peter de niño Sí Hace años Estuvo expuesto en varios museos ¿Y dónde está ahora? Conmigo Y por supuesto seguirá conmigo mientras yo viva Siempre me ha acusado de ser un ignorante Decía que pisoteaba su alma de artista Que yo era un insulto para su madre Dos soñadores Contra el duro capitán Pero cuando llegó la enfermedad ¿Quién estuvo a su lado? Hasta el último suspiro ¿Quién? Mientras tanto, él tenía que conquistar 5.000 metros en el Cáucaso Lo siento mucho ¿Sabe cuál fue la última palabra de mi mujer? El nombre de su hijo Quédeselo Tengo muchas copias El parecido es realmente asombroso ¿Con Peter? ¿Ha visto fotos suyas de niño? No, no Con Nicky, su nieto ¿Sabe qué es lo peor para un hijo? Que su padre tire la toalla No lo haga usted Quiero enseñarle una cosa Querido diario, echo de menos a mi padre Creo que ya no me quiere Su padre dejó a su madre Tenía 5 años Era mi cumpleaños Aún sigo esperando la bici roja que me prometió Lo siento Pero Sinceramente Esto es justo lo que siempre quise Que desapareciera mi padre ¿Y eso? Para que todo acabara El daño que le hizo a mi madre con su Ignorancia Mi padre dejó a mi madre porque ella era alcohólica Aquí dice que quiere buscarle ¿Le ha buscado? Alguien ha descubierto por mí dónde está ¿Y dónde está? En una residencia de Monique Aún no me he atrevido a visitarle ¿Por qué no puede perdonarle? Porque Después de tantos años No sabe si pueden volver a empezar de cero Sí A lo mejor eso es lo que me da miedo Los dos tenemos un problema con nuestro padre Pero nos diferencia una cosa Yo no me pongo en duda Sé que lo hace por bien, pero Es inútil Tengo que irme Mi padre nos dejó cuando yo tenía tres años Me crié con mi padrastro Y yo le llamaba papá, pero la herida No se curó jamás Este es el número de tu padre Katia Soy un hombre de familia Y yo una mujer de familia Pero mi padre no forma parte de ella ¿No son los padres los que siempre nos dejan a las hijas con dudas toda la vida? ¿Puedo ir a ver a mamá? ¿Katia? 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 Hoy voy a visitar a mi padre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No me hace falta. Gracias. 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 Si a él le hace ilusión, a mí también. Un nuevo monaguillo es una buena noticia. Fantástico. Gracias. Gracias. Hola. Vengo a verle a usted. ¿Ha pasado algo? Dígale a Niki que pase cuando quiera. Muchas gracias, padre. Ah. 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 ¿Nikki? Estoy con mamá, ten cuidado escalando, Niki. ¿A qué viene esto? Voy a subir contigo. ¿Se le ha ocurrido a usted? No hagas el ridículo. Pues entonces tampoco vas tú. Pues claro que voy. Pues te acompaño. ¿Puede decirle que se vaya? Yo no tengo padre. Pues claro que tienes padre. ¡Espera! No corra tanto. A este ritmo no lo conseguirá. Pues moriré en el intento. A ver si así. Me sigue ignorando. ¿Quiere pararse? Su padre no puede ir tan deprisa. Usted me dijo que no tirara la toalla. Ya, pero no me refería a esto. Por favor, espérese. No está equipada para subir a la cima. Y tampoco quiero subir. Solo quiero que hable con su padre. No hay nada de qué hablar. Por Dios, es su padre. Alégrese de que esté vivo. El mío ha muerto. Lo siento mucho. Oiga, no sé qué pasó. Pero ¿qué tiene que hacer para que le perdone? Solo tiene que desaparecer. Y para siempre. Olvide lo que le dije. Deje que se vaya. Madre mía. Deje de caminar, por favor. ¿Por qué? A ver. Porque quiero enseñarle una cosa. ¿Qué? Soy yo, eso está claro. Estaba en la mesita de noche de mi padre. Siempre se acordó de mí, pero yo nunca lo supe. Me he dado cuenta esta mañana. ¿Y este quién es? Sí. Me lo ha dado su padre. Siempre lo lleva en el bolsillo de su chaqueta. Dígame por qué. Ni lo sé, ni me importa. Oh, seguro. Tranquilo. Oh, Dios. ¿Y lleva algo de beber? Su padre necesita beber algo. Tranquilo. Siéntese. Su hijo le trae algo de beber. Tranquilo. Le ayudo. ¿Vale? ¿Mejor? Despacio. Beba despacio. No quiero ser ningún lastre para él. Usted cálmese. Beba un poco. ¿Que no quieres ser un lastre? No me hables de lastres. Dios. 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 Para ti yo solo existía cuando era el más rápido y el mejor en todo. Si no, yo era invisible para ti. Tanto mamá como yo. Y ¿sabes qué? Para mí también lo soy. Solo siento que existo ahí arriba. Cuando empiezo a doler. ¿Por qué no nos dijiste ni una sola vez que nos querías? Nunca nos lo dijiste, papá. No, 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 no. Hola. ¿Qué? ¿Cuántas casas has visto hoy? No tiene gracia. No lo pretendía. Pero como siempre me estás vacilando. ¿Que yo te vacilo? Quiero estar tranquila. ¿Quién ha venido? Tranquila, es cosa mía. ¿Qué haces aquí? Hace una semana que no me llamas. Quiero saber qué está pasando. Ya me lo imaginaba. Por eso no querías que viniera. ¿Estás con otra? No, esto no es lo que parece. Ya, lo típico. Ven conmigo. Es por Adrián. No hay ninguna otra. Por tu hijo. Sí, la verdad es que aún no he podido contárselo. ¿Por qué no estás por mí? Sí que lo estoy, pero quiero decírselo poco a poco. Llevamos dos años juntos y todavía no ha sabido decirle que existo a tu hijo. Bueno, yo ya me voy. Ahí está. Ahora es un buen momento. Yo me ocupo. Vuelvo en una hora. Esto me lo tienes que explicar bien explicado. ¿Quién es esta? Te lo explico encantado. No tienes de qué alarmarte. Todo esto es solo por Adrián. No quiero decirle de golpe que un día te vendrás a vivir aquí. Compréndelo. ¿Quién era? Un tema de negocios. Era mejor dejar solo a tu padre. ¿Dónde has estado? En el pueblo. He estado charlando con unos jubilados. No es que me vaya mucho tu tipo de amigos, pero ¿te apetece beber algo? ¿Invitas tú? Trato hecho. No entiendo a mi padre. Eres la bomba. Sí, tienes buen gusto. ¿Tienes nubio? Eso no es asunto tuyo. Bueno, ya me enteraré.